Buenas, buenas, buenas las tengan y ricas me las anden pasando todos mis amigos 7 Expansioners. Otra vez les traigo otro tutorial y en esta ocasión les voy a mostrar cómo poner la novela de Umineko, Los Arcos de Pregunta, con voces y texto en español. Debo aclarar que este parche o este método se hace trabajando solamente en la novela original japonesa. No se utiliza los Arcos de Pregunta de Steam. Y pues ya teniendo aclarando eso, vamos a empezar el tutorial, el cual es relativamente sencillo. Obviamente pues todo lo que necesiten yo se los voy a proveer. Ahora sí, en esta ocasión sí, lo que van a ocupar se lo van a descargar de la parte de zona de suscriptores. De igual manera ya saben que si todavía no tienen el rol del suscriptor de mi servidor de server, Les voy a dejar un tutorial de cómo ponérselo en el primer comentario fijado y también cómo entrar a mi server de Discord. Les voy a dejar la invitación para pues quienes interese, ¿no? Entonces pues para este tutorial, pues como les dije, vamos a necesitar lo que es la novela. Es la novela original japonesa. Aquí la tenemos. Y vamos a necesitar el parche. Lo que vamos a hacer para descargar ambos, nos vamos a dirigir a mi server de Discord. Y una vez que ustedes ya se hayan puesto el rol de la zona de suscriptores, nos vamos a ir a donde dice novelas. Y le vamos a dar hacia abajo hasta llegar aquí, a Umineko, donde dice Umineko Nanakuroni, episodio 1 a 4, versión original de Seven Expansion. Esta es la novela. Le damos clic y se nos va a abrir esta página. Son siete partes. Tienen que descargar las siete partes. En la parte de abajo, tenemos el parche al español con voces. Le damos a dar clic también y nos va a abrir esta carpeta que se llama Español. Son diez partes. Tienen que descargarlas todas. Una vez ya hecho esto, vamos a descomprimir cada cosa en una misma carpeta. Por ejemplo, aquí tengo la novela. Tengo las siete partes. Entonces, descomprimo la primera y me va a dejar esta carpeta llamada Umineko Nanakukuroni. Esta es la novela. No tiene ningún parche ni nada puesto. No sé si se me vaya a salir ya que la voy a abrir en japonés, pero pues para que vean. Es la novela completamente en japonés. Como vieron, es la novela completamente en japonés. No tienen ningún parche ni nada. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a irnos a donde descargaron el parche y traten de ponerlo también en una sola carpeta. Y extraigan la primera parte. Con eso es suficiente. Tienen que tener todas las diez partes en una misma carpeta o en un mismo lugar. Extraen la parte uno y se les va a extraer este folder llamado español. Aquí es donde tenemos todo lo que es el parche. Ahora lo que vamos a hacer es sobre la carpeta español. Clic derecho, cortar o pegar. Yo lo voy a cortar. Y nos vamos a donde tenemos nuestra novela. Y aquí, en este espacio. Clic derecho, pegar. Y se nos va a poner el folder. Ahora lo que vamos a hacer es entrar al folder. Y aquí ya es nuestro parche. Ya lo tenemos puesto. Hay dos opciones. Pueden abrir este, ilumine con Onakukoroni. O pueden abrir este, el Umiselector. Que es para cambiarle la resolución a su novela. Yo voy a abrir el Umiselector. Se les va a abrir esta ventana. Y aquí ustedes van a seleccionar la resolución. Pero, debo decirles que, por lo menos a mí, solamente me funciona la de 640x480. Que es la normal. O la de 800x600. Solamente estos dos me funcionan a mí. Porque si se quieren ir más adelante. Como a la de 854 o a la de 1024. En cierto momento se les cierra el juego. Así que, lo más grande que pueden hacer la novela. Es de 800x600. La seleccionan. Y aquí le ponen modo ventana. Entonces, se les abrirá la novela. Aquí ya está la novela abierta. Aclaro. Esto es solo para la versión original de la novela. La japonesa. No funciona en las versiones de Steam. Y de hecho, esta versión está más completa que la de Steam. Ya que la de Steam en español tiene muchísimos errores. Y esta versión no. Esta versión en su momento fue editada y corregida. Y esta versión en la madre. Gracias. Gracias por ver el video. Y pues con eso terminamos este tutorial, como ven es muy muy sencillo, simplemente es poner una carpeta en la otra y descargarse las cosas. Recuerden que para poder acceder a la zona de suscriptores deben de seguir el tutorial de cómo obtener error para la zona de suscriptores, las cuales les dejaré en el comentario fijado junto con la entrada a mi server de Discord. Y pues nada, espero esto les ayude y para todos aquellos que quieran leerse los arcos de preguntas de Umineko en español con voces. Pues aclaro que este parche es solamente para la versión original japonesa que salió en su momento por 7 Expansion. No funciona en la versión de Steam, así que para si preguntan pues ya les estoy contestando esa pregunta. Y pues sin nada más que decir, pues aquí dejo este tutorial por el momento y nos veremos en algún tutorial futuro. Bye bye.